Jessy, hola. Jefe, en efecto hemos extrañado mucho los abrazos que son tradicionales en la campaña de Amor a Mamá, pero eso es lo que justamente no ha hecho falta aquí, mucho amor, mucho cariño. Pero sobre todo, este año tenemos que cuidar mucho a las personas que queremos y lo hemos hecho desinfectando todos los productos que hemos traído. Todos los regalos, los chocolates, todo lo hemos desinfectado perfectamente desde que salimos de las instalaciones de TV Azteca hasta que llegamos aquí al asilo de mis cabañas. Estamos muy contentos de ver a mamá, a todas las abuelitas, felices de la música por parte de Janet. Estamos bailando, todo el equipo Azteca Social lo puede ver acá, participando, abriendo los regalos. Y vaya que les ha gustado, todos los regalos, les ha gustado muchísimo. Tenemos productos de belleza, ropa, los chocolates, bueno, todos los productos para que ellas puedan consentirse en este día tan especial. Aquí, por ejemplo, está Martina, hace un rato nos mostraba todo lo que traía en su bolsa. Martina, ¿cómo está? Bien, 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 gracias a Dios. Estoy contentísima con todos los regalos. Todos los regalos, mire y demás. Muchas gracias. Estamos en vivo con el señor Garralda, un saludo. Ay, sí, vea. Un saludo a TV Azteca. ¿Y a usted? ¿Qué le parecían sus regalos? Bien, mucho bien, gracias. Hermoso todo, todo. Vamos a presumir, nada más para que les den vida, ya no les voy a presumir un poco de lo que tenemos. Bueno, libros, ropa, accesorios, filet, bueno, hasta champú. Hasta el champú, ve que no, muchas gracias. Muchas felicidades, muchas felicidades. Gracias a ustedes. Y bueno, así es como estamos viviendo las cosas en el asilo Miss Cabañas. Por supuesto, con todas las medidas, hemos, ha sido diferente, claro, pero no dejamos de vivirlo con mucho cariño, con mucho amor. Un saludo a todos ustedes, nosotros continuamos por acá. Mil gracias, Jessy. Pues ahí estamos en el festejo y lo que está llevando a cabo Rogelio Catover.